Estamos en el panorama local porque el Consejo Municipal impulsa este programa de prevención de casos de grooming principalmente apuntados a las escuelas públicas y colegios privados de la ciudad de Rosario. La discriminación, también el exceso obviamente de contenido en las redes sociales que pueda obviamente ir en contra de los chicos es lo que se busca continuar. Expliquemos que es el grooming, es el acoso sexual a los chicos a través de internet. Imagínate, exacto. Tatear con alguien que uno piensa que del otro lado es un niño igual que ellos, pero no, es un adulto que está haciendo, llevando a cabo un acoso a estos chicos. Entonces se llevó a cabo este plan en escuelas públicas y privadas para que estén atentos los chicos en caso de que esto suceda. Vinimos a hablar de la protección en el entorno digital con niñas y niños de sexto grado en el marco de la puesta en marcha de un convenio que celebramos, muy pero muy importante para la ciudad, para la provincia. La verdad que este tipo de iniciativas nosotros como institución las buscamos permanentemente, la decisión política, la decisión institucional de entender que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales y de que los índices de los delitos que se dan en el entorno digital han crecido de manera exorbitante, particularmente con un hito que fue la pandemia, al punto tal de que han crecido en un porcentaje cercano, el 200%, y encontramos una vulnerabilidad muy marcada en este tipo de segmento etario, hablamos de infancias entre los 9 y los 13 años, por eso este punto de partida tiene como objetivo hablarles a los chicos y a las chicas de estas edades, particularmente los 11 años, es la edad clave en la cual nosotros venimos interpretando y leyendo en las causas judiciales, acompañando a las familias, así que es clave trabajar en la prevención primaria tal como lo comenzamos a hacer hoy. La idea es replicarlo, le iremos dando cada vez la escala mayor que podamos, de hecho vamos a estar ya en 8 escuelas por mes, 6 grados por las razones que explicaba recién Hernán. La forma en la que nace el proyecto no es rara, estamos en un contexto en el que la era digital es la que están todos los chicos y las chicas ingresando hoy, lo cuenta la estadística de la ONG Grummin Argentina, los 9 años la mayoría, es decir 6 de cada 10 chicos ya tienen teléfono propio y empiezan a entrar en ese campo de autonomía digital, así que hay que ocuparse de esto, así nace el proyecto, desde la preocupación, ocuparse. Hay muchas situaciones de escuelas que nos alertaron en la ciudad de Rosario, del traspaso de fotografías, de conversaciones no aptas para menores de edad, que la tomaban con determinadas naturalidades que nos preocuparon con desconocidos. Entonces, frente a esa situación hay que plantearle que no es natural esa relación digital y que son víctimas, como decía, muchos no se reconocen víctimas, creen que está bien porque es el momento en donde acceden a la red y entonces no saben distinguir entre lo que es un delito de lo que no lo es. Y la idea de estos talleres es que los propios chicos reconozcan estas situaciones y puedan contarlas. A 10 minutos de las 10 de la mañana es momento de meternos ya en esta recta final porque se vienen los play-offs, pero antes de todo eso... ¡Play-offs!